... Primero la agenda del señor presidente, hoy en la mañana tiene una... Antes de salir una entrevista telefónica con un noticiero del Estado de México en la ciudad Toluca, después se inicia la gira de trabajo, comprende cuatro eventos la gira hoy. En primer lugar una visita a una familia, la familia López Camarillo, después el inicio del programa de las estufas ecológicas Lorena en la región Mixteca y terminación del piso firme 300.000 en el Estado de Oaxaca como parte de este proyecto de saneamiento de la vivienda. Las estufas Lorena para evitar la contaminación al interior de los hogares y el piso firme para evitar focos infecciosos en las viviendas. Luego se firma un acuerdo muy importante, el acuerdo de colaboración institucional entre la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud y el programa IMSS Oportunidades, el Seguro Popular e IMSS Oportunidades y el evento más importante del día de hoy que sería el inicio de operaciones del Hospital de Especialidades de Oaxaca. Después quiero plantear algunos datos sobre el mismo. Después el señor presidente regresa a la Ciudad de México, estaría regresado a la Oficina de Los Pinos a esta hora. Tiene en su despacho una revisión de asuntos, después la grabación del programa FUX Contigo, una audiencia con don Valentín Díez Morodo y serla de bienvenida con motivo de la 27ª reunión plenaria México-Japón. Esa es la agenda para el día de hoy. Y en relación a los eventos, pues el primero es este acuerdo de colaboración de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, Oportunidades. Es un convenio para que se incorpore toda la estructura del programa IMSS Oportunidades a la atención del Seguro Popular. Entonces toda la estructura adscrita a IMSS Oportunidades se pone al servicio del Seguro Popular, que implica, entre otras cosas, que las 14.400 unidades móviles puedan ser utilizadas por la estructura del Seguro Popular. Es una cosa importante. Estará en la gira tanto el Secretario de Salud como el director del programa del Seguro Popular y también el director del Seguro Social para hacer esta firma. Y el segundo evento que quiero subrayar hoy, pues es el primer hospital de altas especialidades del sureste mexicano. Como ustedes saben, hay un programa de 12 hospitales de alta especialidad fuera de las ciudades de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Este es el primero que se inaugura fuera de estas tres ciudades del país con los mismos estándares de calidad de cualquiera hospital de alta especialidad. Es una inversión de 514 millones de pesos. atiende con capacidad de atender en el tercer nivel de las más altas especialidades a la población entera de Oaxaca y la población de los estados vecinos. De entrada comienza con 31 especialidades que va a atender este hospital, cáncer, cardiología y en particular todas aquellas especialidades de los problemas de mayor frecuencia en muertes y siguen en construcción los otros 11 hospitales que a lo largo de este año habrán de irse inaugurando. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Arturo, Carmen. Rubén, muy buenos días. Para consultarte en torno a este conflicto diplomático que ha surgido con el gobierno venezolano o más bien con el presidente electo de Venezuela, ahora Evo Morales lanza la invitación al presidente Vicente Fox para que acuda a su toma de posesión y de viva voz, bueno, pues platiquen sobre este diferendo y sobre el tema que le interesa a México del gas natural. Por favor. Sí, lo simple es decir lo que dije ayer. Para el gobierno de México es una alta prioridad la relación con cualquier país de la América Latina. Queremos la mejor relación con Bolivia, con su nuevo gobierno, en el marco de un espacio de diálogo y colaboración, como le señalaba la carta del señor presidente al nuevo presidente electo de Bolivia, y cualquier otro elemento adicional a esta declaración lo hará el señor secretario de Relaciones Exteriores, que hoy tiene su conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Pero en el marco de que queremos la mejor de las relaciones y los más altos niveles de diálogo que permitan la mejor colaboración entre el gobierno de México y el gobierno de Venezuela. Carmen. Gracias Rubén, pero aún cuando señalas que se quiere la mejor relación con el gobierno de Bolivia, no se está empezando con el pie izquierdo, digo, después de la declaración que hizo ayer el presidente a una estación de radio y hubo una respuesta precisamente de Evo Morales en el sentido de que parece que se había apresurado en esta respuesta y a decir al presidente de que si se lo quieren comer o se lo van a comer, que se lo comen. Entonces, no se está empezando con el pie izquierdo y con este pimponeo de declaraciones como la que se gestó en algún momento con Venezuela, por ejemplo. Pues comencemos con el pie derecho. Cuando tome posición el candidato presidencial electo en el caso de Bolivia, el próximo día 30, insisto, queremos la mejor de las relaciones, el más alto diálogo con el gobierno de Bolivia. Nos interesa en particular la posibilidad de colaboración técnica del caso de México hacia Bolivia y también nos interesa la posibilidad de la venta de gas boliviano a México. Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Determinó que hay elementos suficientes para presentar una querella en contra de los hermanos Friviesca. Esta comisión dice que obtuvieron créditos del FOBISTE y es evidente, señala esta comisión, que hay tráfico de influencias en favor de ellos y hay un evidente abuso de autoridad de quienes le dieron esta concesión. ¿Qué opinión tiene la Presidencia de la República al respecto? Gracias. Primero, no conocemos esa investigación. Entendemos que se está haciendo y todavía no hay un pronunciamiento oficial de la comisión que tendrá que ser después, ya lo anunciaron, hacia el día 30 de este mes. En todo caso, pues habrá que esperar la sociedad mexicana la resolución que tome esta comisión. Nosotros seguiremos con atención, pero tocará a los particulares implicados responder a las declaraciones que pudiera haber de parte de esta comisión. Vivian. Gracias. Rubén, buenos días. A mí me gustaría saber, ya se comentó ayer que no era el presidente a la toma de protesta de Evo Morales, pero ¿hay el interés del gobierno de tener algún encuentro con el presidente de Bolivia para suavizar un poco la relación? O sea, ya que justamente se ha comentado que hay como una guerra de declaraciones ahorita, entonces ¿podría haber algún interés para suavizar esta relación? Primero, no reconozco que haya tensión en las relaciones, no hay que suavizar ni no suavizar las relaciones, hay que establecer las relaciones. No ha habido relaciones todavía con el nuevo gobierno que no toma todavía el cargo, pero insisto, estamos en la mejor disposición, así se lo señaló el señor presidente, al nuevo presidente electo de Bolivia, en una carta que ustedes conocen, y esa es nuestra propuesta y esa es nuestra decisión de mantener la mejor relación y el mejor diálogo con el gobierno de Bolivia. Una pregunta, el presidente Bush ha manifestado interés por un acuerdo migratorio, ¿podría darse, dado que él ha expresado ese interés, ¿podría darse en este sexenio algún avance? Nosotros esperamos que así sea, es lo que el gobierno de México considera lo mejor para ambos países para por fin resolver este problema, un problema que tiene décadas, que solo se puede resolver en el marco de una ley de migración, que los Estados Unidos reconozcan la posibilidad de una migración ordenada, legal y respetuosa a los derechos humanos. Nosotros celebramos esta declaración del presidente Bush de que es posible llegar a un acuerdo migratorio y esperamos que en el transcurso de los próximos meses se pueda alcanzar este acuerdo. El señor secretario de Relaciones Exteriores anunciaba el día de ayer la posibilidad de un encuentro en el mes de marzo entre el presidente Bush y el presidente Fox, en todo caso en la conferencia de prensa del canciller hoy a las 11 de la mañana abordará y abundará sobre estos temas. José Luis. Sí, muy buenos días. Cambiando un poquito de tema, yo estoy muy interesado en conocer el punto de vista de la presidencia, la posición de la presidencia como tal, sobre el debate que se está dando en relación a las reformas a la ley de radio y televisión que en este momento se están debatiendo en el Senado de la República. Esto, tomando en cuenta que esto se trata de un bien público y que de alguna manera las concesiones todavía recaen sobre las cadenas de comunicaciones y transportes. ¿Cuál es la posición de la presidencia en este particular, por favor? Lo he planteado ya en otras ocasiones. La Secretaría de Gobernación es la instancia que de parte del Gobierno de la República mantiene la relación con el Poder Legislativo a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, que es la que mantiene una relación estrecha y cercana con el Poder Legislativo en términos de la materia de cualquier propuesta de ley. Y la presidencia de la República, en este caso y en todos los casos, no habrá de hacer ningún pronunciamiento hasta que termine el proceso legislativo. Por lo pronto, sí, sus puntos de vista los hace llegar a través de la Secretaría de Gobernación y en particular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Patricia, y luego estaría Juan, por favor. Buenos días, dos temas, señor vocero. Me gustaría conocer... Qué elegante eso, señor vocero. Me gustaría conocer... Me gustaría conocer... Señor vocero, me gustaría conocer... El canciller ha dicho que el señor Evo Morales ha enviado la carta de invitación al presidente Fox no en forma particular, digamos que fue general. Me gustaría saber si se conoce el contenido de esta carta porque parece que en donde sí guardó él formalidad es en la invitación que le hace a la BZLN y a otras organizaciones de carácter social. Nada más para precisar el estilo del presidente electo. Y también me gustaría conocer la opinión de presidencia sobre este prácticamente cierre del caso del expediente del 68 decretado por la Suprema Corte de Justicia. Sobre la primera de tus preguntas, el señor Canciller, hoy a las 11 fijará la posición en torno a eso. Él ya ha hecho declaraciones el día de ayer y la presidencia espera que el señor Canciller, el día de hoy, en su conferencia de prensa, fije la postura del Gobierno de México en relación a la invitación. Ustedes ya saben, hay la decisión de no ir de parte del presidente siguiendo la política que hemos establecido que para este caso no es nada anormal, no es que estemos desahirando ninguna invitación. El presidente de la República en estos cinco años no ha estado en ninguna toma de posesión de ningún presidente, pero lo hará el señor Canciller, la postura oficial del Gobierno de México. Y la presidencia, en razón a tu segunda de las preguntas, pues respeta la decisión de los poderes. La Corte tomó esta decisión y nosotros somos respetuosos de la misma. La Fiscalía Especial, para aclarar los delitos del pasado, ha hecho su trabajo, ha presentado en dos ocasiones su alegato y el Poder Judicial ha decidido que no hay elementos. Nosotros respetamos la decisión del Poder Judicial. Juan. Buenos días. Entonces, el presidente no irá a ninguna otra toma de posesión. Se había dicho que iba a ir a Honduras. Como norma, nunca ha ido, ustedes conocen, y se considera como una excepción la posibilidad de que asista a la de Honduras, dado que viene de regreso de Chile y coincide la posibilidad simplemente de logística por el viaje. Y ese es, en todo caso, todavía no está decidido. Hoy lo fijará el secretario de Relaciones Exteriores, pero sería una excepción en todos estos cinco años y tiene que ver con una posibilidad logística que coincide la toma de posesión con que venimos en vuelo hacia Ciudad de México de regreso de la visita de Estado de Chile. ¿No hay un criterio de Estado? Sí, ha habido un criterio de Estado que es no asistir y por eso insisto que podría haber una excepción. La excepción sería por logística, no por criterio de Estado. Así es. La otra pregunta, hay un legislador, acaba de anunciar que el gobierno federal por fin solicitará la entrega a México del Penacho de Moctezuma de manera muy formal. Anteriormente solo había sido de manera informal. ¿Se hará? ¿Y qué expectativas tiene el gobierno de México de que ese icono vuelva a México? Ese es un tema que trae la Cancillería y hoy el señor secretario seguramente hablará sobre ese tema en lo particular. ¿Es de relieve para el gobierno del presidente Fox esa entrega? Sí, es simbólica como tú la propones y puede ser importante en esos términos, como un símbolo de las culturas prehispánicas, en particular de la cultura mexica, que significa mucho para la historia de este país. Sara. ¿Qué información tienen sobre la detención de un subcoreano que se dice fue detenido aquí en México, la versión que tiene el New York Times, si fue detenido aquí o en Estados Unidos, y si entonces de plano descartas una crisis diplomática con Bolivia? Y sobre la segunda, desde luego que descarto una crisis diplomática con Bolivia, y cada quien puede entender como quiera. Hoy mismo en la prensa mexicana es muy interesante como una misma afirmación del señor Evo Morales, presidente electo, es interpretado de diversa manera por la prensa mexicana. Algunos es invitación al diálogo, otros es tensión. Desde nuestro punto de vista, la presidencia de la República no hay ninguna crisis diplomática, esperamos la mejor relación con Bolivia. Y sobre la primera de tus preguntas, sí hubo esa detención en territorio mexicano, y hoy el canciller abundará sobre este tema en particular. Marina. Rubén, nada más para precisar, el mismo Evo Morales habla de que el presidente de la República, Vicente Fox, le ofendió, lo humilló. ¿Bajo tu punto de vista y bajo la óptica del gobierno de México, se le ofendió a Evo Morales? De ninguna manera, no ha habido eso. Hay una carta del presidente donde le propone que esperamos la mejor de las relaciones con el gobierno de Bolivia. Y entendemos también que hay diversos analistas políticos del más alto nivel de Bolivia que en la prensa del día de ayer en Bolivia y en la prensa del día de hoy en Bolivia hablan de que Bolivia debe tener la mejor de las relaciones con México y que se espera lo mejor en el futuro próximo de esta relación. Sí, gracias, buenos días. Quiero regresar al caso del surcoreano. Yo sé que el canciller va a informar algo de eso, pero usted sabe quién lo detuvo y bajo qué acuerdo o tratado fue trasladado a Houston de manera inmediata. Y por otro lado, otra pregunta acerca de estos roces que ha tenido la política exterior mexicana con algunos presidentes, o el presidente Vicente Fox con algunos mandatarios como de Argentina, Venezuela, Cuba y ahora Evo Morales. Si esto no viene a perjudicar la política exterior mexicana. Sobre la primera pregunta, insisto, los detalles los dará a conocer hoy el señor secretario de Relaciones. Sobre la segunda de las preguntas, bueno, en las relaciones complejas entre los países puede haber momentos de alza y baja, en el saldo final nosotros pensamos que nuestra relación con los países de América Latina es muy buena, con todos los países de América Latina y con todos los países del mundo. Y en relaciones entre hermanos a veces hay bases de tensión que se resuelven, se han resuelto en todos los casos. Y habla de la madurez de las relaciones y de la madurez política de los países y la madurez que existe hoy en el continente, de que los conflictos que puedan en un determinado momento presentarse pueden ser resueltos en el interés común de todos. Alfredo. Buenos días, señor Rubén Aguilar. Voy a ser un poco más preciso, a ver si me excedo, por favor, me corrige. Hay una cierta inquietud que creo que le hemos dado vuelta por parte de la sociedad, de la ciudad mexicana, que se pregunta si no existe animadversión por parte de la presidencia de México hacia el gobierno boliviano por sus tendencias socialistas o por el origen mismo del presidente electo indígena. O sea, es algo que se pregunta legítimamente en el fondo, independientemente de los protocolos estatales, formales que sean estos casos. No, esa es la respuesta. Rubén, nuevamente con el tema. Evo dice que se le ofendió. Nosotros como mexicanos sabemos que cuando el presidente dice que se lo coman, el gas no es con el afán de ofender, sino creo yo que a lo mejor es que se queden con ellos. ¿No sería prudente que el señor presidente admitiera que fue una desafortunada declaración para terminar con este pimponeo? Eso por una parte. Y por otra parte, cambiando de tema, la señora secretaria Ana Teresa giró instrucciones para que ningún periodista, salvo memorándum, pueda entrar a la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Se está cocinando ya algo extraño ahí? ¿Por qué se impide el libre acceso a los periodistas a esa dependencia? Sobre la primera pregunta no tengo nada más que decir. Ya dije todo lo que tenemos que decir sobre el caso de este caso en particular. El señor canciller abundará sobre el tema. Y sobre el segundo de los puntos, no sé si es una política interna de la señora secretaria. No tengo la menor de las informaciones. En todo caso, este gobierno está absolutamente abierto al escrutinio de la prensa, a la relación con la prensa en los mejores términos, y a transparentar toda la acción del gobierno. Renaldo, y terminamos contigo. Sí, gracias. Es sobre una nota del IFAI que publica que la presidencia sí ha dado los nombres de los regalos que se le han dado tanto al presidente como a Marta Zagún, pero no así los nombres de las personas que han dado estos regalos, estos obsequios, desde el 2001 al 2005. ¿Está la presidencia dispuesta a entregar esta lista al IFAI? Desde luego que sí. Ayer llegó la petición. En un primer momento había hecho una petición el IFAI. Respondió la Administración General de la Presidencia de la República. El quien había solicitado la información se inconformó con los términos de la información como se le propuso. Volvió a plantear el caso. Ayer llegó la solicitud y la Administración General de la Presidencia de la República habrá que responder a esta solicitud en tiempo y forma con todos los datos solicitados. Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Nos vemos en la gira. El Comisionado Nacional del Seguro Popular Como ustedes saben, esta semana ha sido dedicada al tema particularmente de la salud y Juan Antonio nos va a presentar ahora elementos muy importantes del programa del Seguro Popular y después nos hará una síntesis resumen de esta semana dedicada al tema de la salud. Por favor. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Tengan todos ustedes básicamente platicar hoy sobre los avances del Seguro Popular. Creemos que es la principal reforma de este sexenio. Por algo se le ha estado llamando al presidente, al presidente de la salud. Entonces vamos a hablar unas pequeñas diapositivas. Primero, ¿qué es el Seguro Popular? O sea, ¿en qué consiste? Y es importante que nos ayuden a transmitirlo. Es para la gente que no tiene ni IMSS ni ISTE. Es para aquella mitad de mexicanos que no tienen una seguridad social a través de su trabajo. Es para la gente que trabaja por cuenta propia. Y básicamente, ¿qué damos en el Seguro Popular? Se da la atención a la salud, la consulta y los medicamentos. Es una póliza de seguro. Es un esquema novedoso a nivel internacional. El Seguro Popular no tiene hospitales. Es una aseguradora pública. ¿Cómo hemos venido evolucionando en el Seguro Popular? Comparto con ustedes que en el 2002 y en el 2003 fue un programa. Y es importante decirlo. Ya no es programa. Ya quedó en una reforma de ley. Quiere decir que el nuevo presidente que dirija los destinos de este país tendrá ya este sistema de protección social en ley. Nace en 2004 con una reforma a la ley de salud. Los mexicanos nos pusimos de acuerdo en el tema de salud, gobernadores, las cámaras, los partidos políticos y convertimos al Seguro Popular en una reforma de ley. Los programas piloto, como lo ven, en el 2002 nada más 5 estados, alrededor de 295 mil familias. 2003 llegamos a 12 estados, 622 mil familias. Y por ley, arranca en enero del 2004. La ley nos marca 7 años al 2010 para tener a todos los mexicanos dentro del sistema. Cerramos el primer año con 1 millón 563 mil. Y el día de esta semana, justo cuando estuvimos en el Estado de México, se entregó la credencial 3 millones 555 mil 977 a una señora madre abandonada por su marido con cuatro hijos que la bajen. Bueno, bien, algo que quiero compartir con ustedes es que el Seguro Popular ya está en todo el país. Y digo que está en todo el país, se lo decimos con mucho orgullo, porque es tripartita. Los gobernadores aportan, igual que en el IMSS, su parte. Los gobernadores absorben la parte de la cuota patronal que es en el IMSS. El gobierno federal aporta lo mismo que aporta por un asegurado en el IMSS. Y son los gobernadores los que, de sus finanzas, aportan al Sistema de Protección Social en Salud. Un reconocimiento a todos los gobernadores de todos los partidos por haber aceptado. ¿Dónde estamos? Estamos ya en 1.584 municipios, como lo marca la ley. En el 2010 tendremos cobertura nacional. Y estamos ya en más de 40 mil localidades, atendiendo lo que es los sistemas para la gente que está asegurada. ¿Qué tenemos? Tenemos 344 hospitales generales. Comparto, el Seguro Popular no tiene hospitales. El Seguro Popular es una aseguradora pública. Y los hospitales que existen, IMSS, Issste, Pemex, son los que nos prestan los servicios. Ayer comentaba el presidente en su gira que hemos inaugurado más de 1.500 hospitales y centros de salud. Haciéndolo en palabras sencillas, son cuatro por semana. Así mismo, comparto con ustedes las familias que tenemos. La proporción es principalmente rural. O sea, la idea es llegar a donde no hay empleo, donde la gente que no está en IMSS y en Issste, que es la gente que trabaja por su cuenta. Estamos en las zonas rurales y urbanas. Y principalmente en los municipios de alta y muy alta marginación. Por eso, el día de ayer fue importante que se firmara un acuerdo con el IMSS, por parte del secretario Frenk, donde el IMSS nos está proveyendo servicios en las zonas de alta marginación a través del IMSS Oportunidades. ¿Quién es la familia que está en el Seguro Popular? Principalmente mujeres. El tema de salud es un tema de mujeres, el 80% es de mujeres. Familias de oportunidades. Tenemos en promedio 3.3 personas por miembro de familia y básicamente el 95% de las familias que están, están en los desiles más bajos. ¿Qué quiere decir? No contribuye. Es gratuito. Un obrero en el IMSS que esté en salario mínimo no aporta al IMSS. Un obrero que esté en tres o cuatro salarios mínimos aporta. Es igual el Seguro Popular. La gente que está en desiles más bajos no aporta. Bien, un resumen de esta semana, día lunes, una noticia. La ampliación, esta parte de los niños con cáncer, la ampliación. El año pasado, el 6 de enero, el presidente lanza en la residencia la cobertura de lo que es el Fondo de Gastos Catastróficos. ¿Qué quiere decir? Es el famoso peso al tabaco, son los recursos que se van en un fideicomiso para financiar las operaciones y los tratamientos caros en este país. Y empezamos con niños, lo primero que se hizo fue la leucemia linfoblástica, pero este año, la noticia es que se cubren todos. En la primera etapa, estamos ya con 12 tratamientos de médula ósea, ampliamos la leucemia. En la tercera etapa, los tumores duros, los ostosarcomas. Y en la tercera etapa, los tumores más raros, pero más costosos que tendríamos. A diciembre del 2006, todo niño tiene garantizado menor de 18 años que tenga diagnosticado cualquier tipo de cáncer, tendrá dos coberturas, la medicina y el tratamiento médico. Aquí un reconocimiento a las ONGs, ellas nos están apoyando mucho en la parte de traslado. ¿Cuántos casos esperamos? De manera muy rápida y sencilla, se esperan atender 52.471 casos de padecimientos en lo que es toda la parte del fondo de gastos catastróficos. Una pregunta que es muy común y que quiero compartir con ustedes es, de estos 18 mil millones de pesos que aprobó el Congreso, ¿a dónde se va el dinero? La respuesta es el 42%. Se está yendo a medicamentos. Este año, la meta es que se surta el 100% de medicamentos, de la misma manera que el Seguro Popular, por cualquier tipo de farmacia. O sea, el Seguro Popular no va a comprar, no va a tener bodegas, va a entregar una receta y el usuario podrá ir a una red de farmacias a recoger su medicamento. El segundo rubro que tenemos es la parte de personal médico y el tercer rubro, todo lo que es equipo básico. Cierro en un momento, ¿cuál es la expectativa del 2006? La meta y la autorización del Congreso de la Unión es cerrar con 5.1 millones de familias. La meta para el 2010 es llegar con 10 millones de familias de mexicanos que no tienen seguridad social. Este gobierno estaría entregando la estafeta del 51% de los que no tienen seguridad social, cubiertos en el Seguro Popular. El presupuesto ahí lo menciono y de manera muy rápida los eventos que tuvimos esta semana. El lunes, la ampliación de niños con cáncer, una necesidad que se nos había pedido para llegar a 52.000 niños atendidos. Martes, Tabasco, cuarto estado, junto con Aguascalientes, Colima y Campeche, que llega a tener cobertura en todo su estado, o están en el IMSS, o están en el Issste, o están en el Seguro Popular. Estado de México, terminamos la afiliación con 3.555.977 familias. Ahí se entregó la última familia estafada a esta persona. Lo más importante el día de ayer, dos eventos. Firma el IMSS ser proveedor en las zonas rurales a los afiliados al Seguro Popular. La gente del Seguro Popular tendrá que estar en las clínicas del IMSS oportunidades y reforzaremos los horarios y los medicamentos. Y sobre todo, la puesta en marcha en un hospital de alta especialidad. Son como si sacáramos del Distrito Federal los institutos para especialidades. Con esto, probablemente terminaría la presentación de lo que ha sido esta Semana de Salud. Y hoy día la inauguración de dos hospitales en Colima, uno del Seguro Social y uno del Issste, con lo que terminaríamos la Semana de Salud. ¿Alguna pregunta para Juan Antonio relacionada con el Seguro Popular, con el Seguro Popular de la Salud? Alfredo. Gracias, Alfredo. El Seguro Popular dedica el 42% a medicamentos. ¿Cómo se explica o cómo está esto de que en el Seguro Social estén faltando medicamentos y estos hospitales de Seguro Social de servicio a la gente del Seguro Popular y no tienen medicamentos? ¿Cómo se explica esto, por favor? Buena pregunta, Alfredo. Yo lo dividí en dos partes. Por un lado está la atención médica. O sea, lo que estamos teniendo en esta red, el Seguro Popular no quiere construir hospitales. Contrata con hospitales, pero primero se acredita. Sean del Issste o del Issste, tienen que pasar un examen y ver si cumplen. Ahí se da la atención médica. Pero el sortimiento de medicamentos en el Seguro Popular es distinto. El sortimiento de medicamentos no es que vayas a la farmacia del Issste a recoger tu medicamento. En el Seguro Popular lo que le estamos dando son una especie de cheques que son recetas. Y tenemos una red también de farmacias. Entonces, es el usuario el que sale y dice, ¿cuál es la farmacia más cerca de mi casa? Va por ahí por el medicamento. Por lo general salen tres medicamentos, una receta, consigue uno o dos. Y si no, se pasa a la siguiente farmacia. El Seguro Popular no licita, no compra medicamentos, no tiene bodegas, no traslada, no tengo mermas. Yo le doy al usuario su receta y él es el que en la red de farmacia lo consigue. Por eso te lo separo. Una cosa es el abasto de medicamentos y no está empezando ir muy bien. Y otra cosa es la atención médica en el IMSS, nada más la parte hospitalizacional. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se han encontrado algún tipo de irregularidades en la falta de atención en el Seguro Popular? Sí, mira, básicamente en la entrada de marcha te voy a decir en qué consiste y es una invitación que queremos hacer. ¿En qué está cubriendo? Sí, hay mucha parte en que en el 2004 nada más teníamos 97 intervenciones. En el 2005 pasamos a 154 intervenciones y este año vamos a ir a 291 intervenciones. Si viste esto, estamos cubriendo más cosas de cáncer. Entonces, lo que nos ha faltado un poquito es el ir al día con los médicos en la capacitación de qué se está atendiendo. Entonces, yo haría aquí una invitación, primero, a los que ya conocen y están en el Seguro Popular, actualizar año con año las nuevas intervenciones que se incluyen. Esto es, que estén al día de lo que está incluyéndose nuevamente. Y dos, a los que no conocen el Seguro Popular, una invitación a acercarse. Tenemos ahí un lado 800, tenemos ahí... Yo creo que lo principal ha sido el desconocimiento de qué está cubriendo y dónde lo está cubriendo. ¿Alguna? Cristian. Sí, gracias. Buenos días. En este mismo sentido, hace algunos días observamos en la televisión un reportaje con cámara escondida en donde se señalaba cómo en algunos hospitales se estaban cobrando servicios del Seguro Popular y la gente se quejaba y decía, bueno, aquí me están marcando que no se me va a cobrar esto y aquí en la ventanilla me lo cobraron. ¿Qué casos tienen ustedes detectados de cobros irregulares y de personal que están, no sé si actuando mal o actuando por desconocimiento, pero que hayan sanciones para estas personas? Bueno, tu pregunta, vimos el reportaje y vuelvo a compararlo con la pregunta anterior. Como el Seguro Popular hoy no te cubre todo, te cubren nada más 297 intervenciones, la duda está en aquellas intervenciones que todavía no pago como Seguro Popular y que sí tienen un costo, lo que se ha llamado el costo de recuperación. Entonces la gente llega con el Seguro Popular pensando en que se cubre el 100%. La diferencia está en las que sí cubrimos y las que no cubrimos. Y hago una invitación, hasta hoy no hemos recibido ninguna denuncia, de una enfermedad que no tengan que pagar ni medicamentos ni tratamiento y que se les haya cobrado. Entonces lo importante es ir avanzando al 2010 en que se cubra el 100%. Hoy la principal diferencia está, esto está cubierto o no está cubierto. Es ahí donde estamos teniendo este tipo de comentarios que tú nos haces. Por eso la invitación a los que están en el Seguro Popular a conocer muy claro todo lo que se cubre sin costo y qué queda pendiente por cubrir para 2007, 2008, 2009. ¿Dónde lo pueden... a esa información? Qué bueno que me lo dices. A cada asegurado se le entrega una póliza y esta físicamente que se cubre. Sin embargo, tenemos los centros de salud que te orientan, tenemos una página de internet y tenemos una LADA 800 que ponemos a disposición. Está la información para que ustedes la vean en donde la gente puede consultar. Pero a cada asegurado se le entrega por escrito que se cubre hasta el día en el que vamos. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quisieras añadir algo tú? Bueno, hacer la invitación nada más a que nos ayuden a difundir los números para que puedan hacer la consulta en base a esta pregunta. Estaremos durante el año dando a conocer nosotros en los medios qué se va cubriendo. Agradecerles una semana muy fuerte de salud. Yo sí diría de manera resumida, el tema de salud en México nos ha unido. O sea, realmente todos los partidos políticos están bajo este tema. Y por último, un reconocimiento a los gobernadores, sobre todo que quieren subir en la CONAGO y modificar el cuarto constitucional y dejar al Seguro Popular como algo que quede en la Constitución. ¿Qué significa esto? Que independientemente de qué gobierno venga a la presidencia, el Seguro Popular queda como una institución. Muchas gracias. Nos van a dejar la exposición para ahorita la vamos a poder repartir para que ustedes la tengan. Rubén, gracias a ti. Con permiso, gracias. Gracias por la documentación. No te lleves lo mío nomás. Te dejo tus notas. Gracias. Bueno. La agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy tiene un desayuno con el Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial. Asisten, es un encuentro aquí en el Club de Industriales. Después está, pues en realidad, todo el Consejo Coordinador Empresarial. Son, está José Luis Barraza, que es el presidente del Consejo, está Alberto Núñez Esteva, presidente de la COPARMEX. Está todos los dirigentes, pues, del Consejo Coordinador Empresarial. Después, el señor presidente tiene una entrevista telefónica a un noticiero de Oaxaca para hablar de la gira que tuvo el día de ayer. Y después es la gira al Estado de Colima. En el Estado de Colima hay cuatro eventos. Después, la inauguración de este hospital regional del Seguro Social, que después plantearía algunos datos. Después, la presentación del proyecto de una regasificadora en Manzanillo. Después, la inauguración también de un hospital del Issste en la ciudad de Colima. Y luego, el presidente tendrá una comida privada. En particular, después llega la residencia de Ciudad de Los Pinos y no, todavía no ha decidido el presidente si va al rancho o se queda en Ciudad de México, para que ustedes tengan la información. Y los eventos del día de hoy, este hospital del INSS, en la zona 10 del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues, tiene estas características. Es una inversión de 230 millones de pesos. Va a dar atención a 96 mil derechohabientes del seguro, tanto del Estado de Colima como de una zona del Estado de Jalisco. Tiene 10 especialidades y el nivel o la capacidad de consulta de este hospital es de unas 100 mil consultas al año. También, después, le van a presentar este proyecto al señor presidente, de una regasificadora en Manzanillo, que básicamente sería para proveer de gas a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, para los procesos de estas dos dependencias del gobierno federal. La capacidad sería de 50 mil millones de pies cúbicos diarios en la primera etapa de regasificar, con una inversión en esta regasificadora de 600 millones de dólares, que aseguraría el suministro de gas natural en condiciones competitivas, diversificaría la oferta y garantizaría, pues, la operación de otras centrales generadoras de electricidad de la Comisión, en el caso de Colima y Jalisco. Como ustedes saben, están hoy los proyectos o el proceso de construcción de una regasificadora en Altamira y una regasificadora así en Senada, y esta sería una tercera regasificadora, que entraría en operaciones hasta el año 2010. Y hoy se va a presentar el proyecto. Esto sería la gira del señor presidente. Presidente, si hubiera alguna pregunta que pueda responder, con mucho gusto. Fayolo. Es viernes, no pregunten lo mismo, por favor. Gracias. ¿Cuál es el propósito de este desayuno que sostiene el presidente con el Consejo Coordinado Empresarial? Y segundo, la Cancillería ha confirmado un encuentro entre el presidente de la República y el electo de Bolivia. ¿Qué expectativas se podrían tener de este acercamiento? Bueno, es un desayuno que siempre se ha tenido, a lo largo del año el presidente desayuna en diversas ocasiones con el Consejo Nacional y el Consejo Coordinado Empresarial. En esta ocasión, el planteamiento que hará el señor presidente tiene que ver con las expectativas económicas del 2006. Los datos son muy buenos, ustedes los han estado oyendo a través de los diversos medios de información y plantear un panorama de la economía mexicana en el 2006. El señor Canciller anunció ayer la posibilidad de un encuentro en el marco de la reunión de América Latina-Unión Europea en Viena en el mes de mayo, la posibilidad de un encuentro con el nuevo presidente de Bolivia. Pues las expectativas serían, por un lado, reactivar el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con Bolivia desde hace ya varios años atrás, darle una mayor profundidad al Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Dos, seguir la discusión de la posibilidad de si Bolivia decide conveniente de vender gas y nosotros comprar gas a Bolivia para alimentar estas regasificadoras, en particular sobre la zona del Pacífico y abrir el espacio para una amplia gama de posibles acuerdos y colaboración que pueda darse de México hacia Bolivia y elevar el nivel de nuestras relaciones políticas. Esos serían los cuatro puntos que podría considerarse en esa reunión en mayo en Viena y queda anunciado también de parte del señor secretario, como ustedes saben, que el representante del presidente, que será en este momento el embajador de México en Bolivia, tiene la tarea de presentarle al nuevo presidente la posibilidad de una pronta reunión de una comisión técnica mexicana presidida por el propio secretario de Relaciones Exteriores para ver las posibilidades de avanzar en la compra de gas a Bolivia. Sara. Quisiera saber qué opina la presidencia sobre este escándalo que hay en este partido por el doctor Sim y todo esto, pero si desde su punto de vista esto no decepciona un poco a los ciudadanos por la creación de un nuevo partido que luego luego hay escándalos, ¿no se corre el riesgo de que haya una decepción y sobre todo de cara al proceso electoral? Bueno, corresponde, es un problema que corresponde a un partido, lo tiene que resolver ese partido al seno de la propia organización, y también está ahí el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación para cualquiera irregularidad estos órganos lo puedan resolver. La presidencia sí hace una invitación a que todos los partidos se manejen en estricto apego a las leyes electorales mexicanas. ¿Alguien? ¿Reinaldo, con tu colección de periódicos ahora? Sí, buenos días. Es sobre las declaraciones del dirigente del PRD nacional, que insiste en que el presidente Fox tiene cargados los dados a favor del candidato del PAN, Felipe Calderón, y pues él pide imparcialidad. Y también, otra observación es del Centro de Reflexión y Acción Laboral, una organización jesuita que dice que el gobierno ha fracasado en la creación de empleos para los mexicanos y por eso tienen que lidrar hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión de la presidencia? Dice que este problema del empleo no lo ha resuelto esta administración y pues tiende a agravarse. Gracias, Reinaldo. La primera, reiteramos que el gobierno federal no habrá de intervenir en este proceso como no lo ha hecho en ninguno de los otros 80 procesos electorales que han ocurrido en estos cinco últimos años. No habremos de intervenir en el proceso electoral de ninguna manera. Seremos absolutamente respetuosos de las leyes y pedimos también que los otros órdenes de gobierno se comporten de la misma manera. Podemos entender que, como parte de la estrategia política, algunos en el marco de la próxima campaña electoral que se avecina, pues estén utilizando juicios que no tienen ningún sustento como parte de una estrategia política. Pero reitero, lo hemos demostrado con hechos a lo largo de estos cinco años, este gobierno no habrá de intervenir nunca en un proceso electoral. Esos tiempos quedaron atrás. Y respecto a la declaración de esta institución, reconocer que es cierto, los niveles de empleo que hemos podido generar no son los que este país necesita ni los que este gobierno quiere. Hay una demanda de cerca de un millón de empleos anuales. Este año que acaba de pasar se pudieron generar 750 mil nuevos empleos, pero no habrá posibilidad de que haya mayor crecimiento del empleo si no tenemos un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto y no habrá posibilidad de un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto si no ocurren las reformas estructurales que este país requiere para aumentar su capacidad productiva. ¿Alguna otra pregunta? Pues viernes, nos vamos todos listos. Muchas gracias, muy buenos días. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. El miércoles, creo que es una reunión importante y lo planteo, estará el director del SAT con nosotros para explicar toda la estrategia que ese día va a empezar a operar de los nuevos regímenes de los repecos, para la integración de los mercados informales a la formalidad y vendrá en la mañana a plantear con detalle en qué consiste esa estrategia o esa nueva medida. Buen día, feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.